El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la República de Cuba realizó un informe sobre la perceptibilidad de este evento en nuestro país y reporta la hora de ocurrencia, reporta cómo a través del registro aportado por la Red del Servicio Sismológico Nacional fue posible hacer una catalogación de la magnitud y las coordenadas asociadas de este evento da una mayor magnitud de la reportada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y esto es obvio porque las estaciones cubanas se encuentran mucho más cercanas al epicentro y como elemento significativo se reconoce el reporte de perceptibilidad que se encuentra reportado en las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín, Santiago de Cuba todas concentradas en la parte oriental de Cuba hasta el momento según el reporte de las redes tanto internacionales como la red nacional han ocurrido un grupo de réplicas en el orden de 5 de magnitud que está en correspondencia con la magnitud del terremoto principal repetimos, este es un evento que se encuentra su epicentro un poco más ubicado al oeste del evento del 2010 este sistema de falla está generalmente vinculado al sistema de falla conocido como falla enriquillo y aquí podemos ver en este mapa que la estructura sismogeneradora principal que afecta a nuestro país es el sistema de falla transformante Barflecaimán que se encuentra mucho más al norte de esta zona de falla activa precisamente por la ubicación geográfica de este epicentro y por la energía liberada por este foco sísmico es que este terremoto es sentido en toda la región oriental de Cuba hasta el momento no existe ninguna evidencia y reporte de que asociado a este terremoto se haya generado actividad tsunamigénica que quiero decir de que no hay reporte de alarma de tsunami para la región oriental de Cuba asociada a este evento sísmico y que es muy grande para la región desodorante y que prefere de alarma de factorial iska